Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento, una ducha portátil que te puedes llevar a cualquier sitio y la verdad que está muy bien, vamos a verlo. Esta es una ducha que puedes llevar a cualquier lugar. Está ideada para que la puedas llevar de viaje fácilmente. Solo ocupa 12 x 20 centímetros cuando está plegada, solo tienes que rellenarla con agua y presurizar el tanque presionando la bomba que viene ya incorporada. Y ya tienes una ducha lista para usar. La capacidad del tanque te da entre 5 y 7 minutos de agua presurizada para ducharte. Puedes usarla para acampar, para ir a la playa o incluso para limpiar a tus mascotas después de un paseo por el bosque. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? La verdad es que es un invento muy sencillo y que me parece que es bastante útil, sobre todo si te vas a alguna playa y pues lo típico, la arena, la sal, todo esto es un rollo. Pues mira, con tu duchita que te la llevas ahí tranquilamente y además como la dejas, si quieres, dentro del coche se calienta el agua y tienes una ducha de agua caliente. Me parece un invento que está muy bien y que te lo puedes llevar a cualquier lado. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!